...de este cuerpo, por lo tanto vamos a pedirle, si quieren hacer alguna referencia, algún motivo a esta declaración. Buenas tardes. No, simplemente nosotros lo consideramos, no esperábamos lo que ocurrió con estos 30 años, sinceramente. Lo hicimos de corazón, desde el primero hasta ahora, entregándonos a los chicos, viviendo en héroes el futuro. Por eso, además de reitar, les enseñamos cómo se vive, qué se quiere para nuestro cuerpo, y creo que lo vamos terminando de a poquito. Muchas gracias a todos ustedes.